Transcurre el tiempo y las grietas de este templo de más de 400 años, dañado por el sismo del 19 de septiembre de 2017, muestran cada vez mayor brecha. Se empezó muy bien, empezaron con la limpieza, el andamiaje y ya ahorita a la fecha queda en eso, en una expectativa, estar esperando a ver cuándo inicia. Cinco días tras el temblor, se desplomó la mitad de la cúpula. Trescientas toneladas de peso que perforaron el piso. Sin cubierta, los deterioros se multiplican. Las mancas están literalmente a la intemperie. Se les ha hecho limpieza como tres veces y sigue igual. Los cuadros que están en las pechinas, que estaban cubiertos, ya se les cayó el plástico, ya está directamente, está el sol, está la lluvia, el viento, el polvo. Para no suspender el servicio religioso, el personal de la iglesia convirtió en capilla unas oficinas en la parte posterior del inmueble. Al frente, quedan montones de fragmentos de la cúpula, sin fecha para que vuelvan a su lugar. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina